¡Suscríbete! Tengo otro, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo otro, tengo alcohol, buena vida Tengo alcohol, tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo nos vamos pa' Leipol Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' Londres Estos van diciendo que he tirado del monillo Yo vivo en mi casa, suelo internacional No me intereses si te la pierdo mal Tengo otro, para que me voy a grabar Y en un par de horas ya tengo lo que se va a pegar Do it really fast, do it really fast Venirás por detrás, estoy rico, tú ya estás Tengo otro, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo otro, tengo alcohol, buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo nos vamos pa' Leipol Yo vivo en hoteles, no vamos pa' London Estos van diciendo que he tirado del monillo Yo grabo en mi casa, suelo internacional Internacional, internacional, internacional Tengo otro otro, para que me voy a grabar Tengo otro, para que me voy a grabar Gracias por ver el video